La gente diciéndome, ya que hora va a cerrar, ya viene tarde, yo automáticamente, usted me va a ayudar a pagar los recibos mañana y a recibir todos los productos que voy a tener que agarrar mañana. No, ¿verdad? No va a ser usted la que me va a ayudar, ¿verdad? Si cierro temprano, que muy temprano cerré. Si cierro tarde, que qué tarde estoy cerrando. Si me voy un día de paseo, que qué me pasa, que qué barbaridad, porque como ya tengo pisto, ¿quién los entiende? Gracias, gracias a todos mis clientes por venirme a visitar, por venirme a comprar, porque por ellos, a ellos nos debemos, gente, realmente. Hay que cuidar a nuestros clientes lo más que podamos y tratar de tenerles todo lo que a ellos les gusta. Bendiciones. Y bien heladito.